Hola, mi nombre es Daniel Walter Lencinas, soy argentino, nací en Mendoza, hace 21 años que vivo en los Estados Unidos, en Nueva York. No soy youtuber, no uso las redes sociales para emitir comunicados o para una forma de vida. De hecho, soy escritor, tengo 10 libros publicados, 3 en Argentina, 7 acá en los Estados Unidos. Y este video lo estoy haciendo porque tengo una preocupación genuina respecto de las próximas elecciones que se avecinan en Argentina en un par de semanas más. Mi preocupación se llama Javier Milei. Creo que es sin duda uno de los candidatos más peligrosos que tiene en estos momentos Argentina. Javier Milei tiene el discurso remanido y consabido del populismo. Puede ser populismo de derecha, puede ser populismo de izquierda. En el caso de él es un populismo de derecha. Y ese discurso usualmente no termina bien y no lleva a nada bien. Han habido ejemplos a lo largo de la historia. Quizás el que más se parezca a Javier Milei, por el discurso y por la forma en que lo plantea, fue Adolf Hitler en su ascenso al poder en la época de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial. También Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro también en su momento en Brasil. ¿Qué decía Hitler? Y les va a sonar parecido al discurso de Milei. Hitler decía, Alemania fue grande, era una de las potencias del mundo y ahora está envilecida y está empobrecida. Y yo puedo hacer, si me dejan hacerlo, que Alemania vuelva a tener el brillo y que vuelva a ocupar el lugar que tenía en el Concierto de las Naciones hace unos años atrás. Porque soy el único que sabe cómo hacerlo, porque además soy el único que tiene la valentía y el coraje de hacer y tomar las medidas que hay que tomar. Ya saben cómo terminó. Y además soy el que les puede decir por qué ustedes han perdido sus empleos, por qué han perdido sus casas, por qué han perdido el poder adquisitivo. Para Hitler el culpable interno era el pueblo judío, para Trump fueron los inmigrantes, para Milei es la casta política, casta a la que por otro lado él también pertenece. Milei propone un arreglo económico para sacar a Argentina adelante. Dice eliminar el Banco Central, dolarizar la economía, etc. Yo les puedo asegurar que Argentina no necesita un arreglo económico. El problema de Argentina, y me duele decirlo, somos los argentinos mismos. Los pueblos tienen los gobiernos, no que se merecen, pero sí que se les parecen. Los políticos no son otra cosa que la expresión amplificada de la idiosincrasia de un pueblo. La gente está enojada con la casta política, con los políticos. Milei encarna ese enojo y lo ha sabido aprovechar. Pero lo cierto es que los políticos no bajaron de un plato volador, no nacieron en Uganda, no son neozelandeses, no se criaron en Marte y alguien los trajo acá a la tierra. No, salieron de nuestros barrios, jugaron con nosotros a la pelota, fueron con nosotros a la misma escuela. Son de nuestra gente, son iguales. Lo que pasa es que al estar allí se amplifican y se muestran como si fueran exacerbadas expresiones de la idiosincrasia. El problema de Argentina es cultural. A Argentina se la cambia con cultura, con educación. Cualquier candidato que quiera apostar a subir el presupuesto en educación es un candidato mejor que aquel que quiere eliminar el Ministerio de Educación y fusionarlo en un área que es de todas formas empresarial. Las áreas de capital humano, anteriormente llamadas recursos humanos, son áreas que se emplean en la empresa y las empresas no son traslativas a los gobiernos. Cualquier candidato que quiera invertir en ciencia, en tecnología, en educación, tiene más probabilidades de cambiar la Argentina. No se cambia a Argentina eliminando el CONICET, eliminando los subsidios o los presupuestos para investigación. No, no se cambia por ahí. La gente está enojada con los políticos, pero hay que reconocer que es un problema de idiosincrasia. Yo trabajé en el gobierno. Salí del gobierno más pobre de lo que entré. Y cuando alguien decía que los políticos eran corruptos, me dolía porque yo no lo era. Entonces hice un pequeño experimento social, una especie de juego. A los que decían eso les decía, tengo el poder de mañana mismo ponerte como diputado, como senador, como intendente, como gobernador. ¿Qué harías? Palabras más, palabras menos. La mayoría decía algo similar. En tres días me lleno los bolsillos y de todas formas acá todos roban. Cuando alguien en el trabajo recibe un salario por ocho horas de trabajo y trabaja cuatro o cinco y se pasa tres horas haciendo cuestiones personales, paseando, conversando y sin hacer lo que tiene que hacer. Es un corrupto. Cuando alguien en el trabajo usa el teléfono para hacer llamadas personales, cuando se lleva el cuaderno y la lapicera para no comprarle esos mismos elementos a los hijos, es un corrupto. El problema de la corrupción y el problema de los políticos es un problema de idiosincrasia de todo un pueblo y desde ahí debe ser cambiado. Mi ley no es el mejor candidato. En el primer debate, no sé qué ha ocurrido en el segundo, no lo vi, pero en el primer debate, un político, uno de los candidatos, y no voy a decir nombre porque no quiero hacer apología de nadie, le pidió que por favor hiciera un descargo público, un pedido de disculpas por los exabruptos que le había dicho al Papa Francisco. Mi ley dijo, eso lo dije cuando no era candidato. Y ese desliz lingüístico muestra algo que es tremendamente preocupante. Él ahora está diciendo otras cosas porque es candidato, porque quiere quedar bien, pero no es lo que piensa. Cuando alguien piensa algo y dice otra cosa, es realmente preocupante. Yo voy a ir al consulado acá en Nueva York a emitir mi voto y quiero pedirles a los argentinos, a mis hermanos, que hagan lo mismo y voten con conciencia. No les voy a decir a quién votar, eso depende de cada uno. Pero por favor, voten con conciencia, no se dejen ilusionar por cantos de sirena. A Argentina no se lo arregla con dinero. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Estados Unidos dio 13.300 millones de dólares a los países que asignaron el Plan Marshall. Eran 16 países. En promedio, cada uno recibió unos 830 millones de dólares de esa época. Es mucho más ahora, seguramente. Entre ellos estaba el Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Suecia. Países que son potencia ahora, que tienen unas economías impresionantes. Usaron ese dinero para sanear lo que debían sanear y salir adelante. Argentina ha recibido, en los últimos tiempos, 57.000 millones de dólares. 69 veces más de lo que recibió cada uno de esos países. Y Argentina está más pobre. No es un problema de dinero. Es un problema cultural.